¡Qué bien! De norte a sur, desde oeste, paso a paso voy con mi gente. Hola, ¿qué tal? Les saluda Tony Dandrath desde Primer Impacto Univisión. ¿Qué tal les pareció la mochila de ayer en Madrid, España? Formidable, pues hoy martes continuamos con ello en un tour gastronómico por Madrid. Para chuparse los dedos. Así que pendientes hoy a Primer Impacto 5-4 Centro por Univisión de Mochila con Tony. Y el miércoles llegamos a Sevilla, la sede del Latin Grammy. Así que les esperamos. ¡Qué bien!